Queridos amigos delincuentes, apuñalaron en la cabeza a un adolescente para robarle el celular. El joven permaneció con el cuchillo incrustado en su cabeza por varias horas, hasta que los médicos le retiraron el arma blanca mediante una compleja cirugía. El hecho ocurrió en Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil. Nos contó cómo ocurrió el fatal momento. Y ahí lo cogieron unos 15 minutos antes de llegar a la casa y le intentaron robar el teléfono. Pero él, por no dejarse robar, lo cogieron y lo cuchillaron en la cabeza. Los ladrones, al verse asustados por eso, no le robaron y huyeron. Él iba caminando con el cuchillo para la casa, para ver si alguien le daba auxilio. Pero se ha topado con un compañero de él y el compañero ha llamado a los patrulleros y lo han llevado al subcentro de Bastión. Según Rubén Ledea, médico neurólogo del Hospital Guayaquil, donde está ingresado el paciente, llegó con código rojo, así que se garantizó sus signos vitales y se le realizó los estudios de imágenes para llevarlo a quirófano. Explica que se trata de una herida cráneo cerebral penetrante de 15 puntos aproximadamente de largo y posiblemente 2 centímetros de profundidad. La cirugía se realizó sin mayores complicaciones, se le hizo una craniotomía al paciente, se le extrajo el cuerpo extraño, se le reparó una de las capas que recubre el cerebro, que es la dura madre, y se le hizo una duroplastía, se llama así ese procedimiento. Bueno, se vuelve a colocar hueso y se cierra la piel. Pero está claro que la herida pudo haberle ocasionado hemorragias e infecciones. La policía está tras la pista de estos delincuentes. El ciudadano se le brindó los primeros auxilios, la policía nacional está desarrollando su trabajo desde el punto de vista de una tentativa de asesinato. Esperamos continuar este proceso de investigación sobre la base de los elementos de información y elementos de convicción encontrados en escena. Los galenos le realizarán el seguimiento posquirúrgico y si evoluciona bien, dentro de unos días ya estará en su casa. Una tragedia que terminó con buenas noticias para su familia, informó Adriana Méndez.